El autor real Valentine Lowe afirmó que el duque de Sussex hizo el comentario a los periodistas durante una gira por el Pacífico Sur con Meghan, duquesa de Sussex.El príncipe Harry hizo un comentario espectacularmente grosero a los periodistas durante una visita al Pacífico Sur hace cuatro años, afirmó un corresponsal real. El duque y la duquesa de Sussex viajaron por la región durante 16 días, recorriendo Australia, Fiji, Nueva Zelanda y Tonga durante la primera gira real de la pareja en 2018.Valentine Lowe, reportera real de The Times. Afirma que durante un vuelo de cinco horas desde Tonga a Sydney, el equipo de prensa de Harry prometió que el duque agradecería a los medios por estar presente. Lowe, escribiendo en Courtiers, The Hidden Power Behind the Crown, dice que los Sussex aparecieron cuando el avión aterrizó con Harry sonando apresurado, y les dijo a los periodistas, gracias por venir. Según los informes, Harry dijo, aunque no estabas invitado. Un extracto del trabajo, publicado por G-Line Books el 6 de octubre, dice, esto fue espectacularmente grosero e incorrecto. Los medios habían sido invitados a cubrir la gira.El personal del duque le dijo más tarde lo mal que había sido recibido el comentario, a lo que Harry respondió, bueno, no deberías haberme obligado a hacerlo. Harry ha tenido una relación tensa con los medios, habiendo dicho anteriormente que temía que la historia se repitiera. Se entiende que el comentario fue una referencia a su madre, Diana, princesa de Gales, quien fue objeto de una intensa atención de los medios. Diana murió en París en 1997 cuando Harry tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!